Presidente, presento mi reserva a las tres leyes en un solo momento. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, la mayoría de los patrones que tienen la obligación de enterar las cuotas de las oportunidades de seguridad social no cumplen con ella. Lo mismo sucede con las y los trabajadores del Estado, y lamentablemente el artículo 22 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado únicamente establece que serán responsables quienes omitan el entero de las cuotas, sin indicar la clase de responsabilidad administrativa que se actualiza. El dictamen que hoy sometemos a votación definitivamente resuelve esta problemática y abona a que se dejen de omitir ante el Issste las aportaciones y cuotas de seguridad social. Además, no solo lograremos sancionar a todo servidor público que incurra en esta nueva falta administrativa grave, sino también beneficiaremos a las y los trabajadores del Estado, dado que la omisión mencionada provoca que sostenga restricciones para acceder a préstamos o créditos, aunado a que también presentan problemas al realizar trámites administrativos. Por ello, el Grupo Parlamentario de Morena apoya la propuesta de calificar como falta administrativa grave la omisión de los titulares de las dependencias y entidades, sus oficiales mayores o equivalentes, y los servidores públicos de enterar ante el Issste las cuotas, aportaciones, cuotas sociales o descuentos que se realicen al salario de los trabajadores. No obstante, lo anterior se considera necesario realizar las siguientes adecuaciones. Primero, tanto en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, como en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional. Hay que especificar que la omisión del entero de las cuotas constituye una falta administrativa grave, pues esa es la esencia de la reforma. Y segundo, mejorar la redacción de la nueva falta administrativa grave para quedar como sigue. Es falta administrativa grave la omisión de enterar las cuotas, aportaciones, cuotas sociales o descuentos ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los términos que señalan los artículos 21 y 22 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Es cuanta, Presidente. Muchas gracias.